Para un concierto yo todavía como referente a Mouer Hadid, porque creo que tiene un estilo rockero, punk, siempre con unas congresas de diferente color, pantalones de rayas. Para una tienda que creo que muy diferente es Robert Pattinson, porque tiene un estilo un poco más clásico, pero a la vez desenfadado, y también el look, el pelo, todo, yo creo que es así como romántico, pero atractivo y creo que es bastante accurate para una tienda. Para seguir tonalías hay bastante gente en la que me fijaría, pero una de las personas que creo que es más de rollo de street y más tranquilo es Jaden Smith, que siempre va con las tejanas, pero lleva como bandoleras. Para una primera reunión de trabajo yo me fijaría en Christian Bale de American Psycho, una persona que va siempre impoluta, es como la imagen perfecta para una primera reunión. Yo creo que es algo en lo que no me fijaría en nadie, yo creo que hay que simplemente encontrar como el equilibrio con uno mismo y el trabajo para poder ir perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!